¿Esto qué es lo que es? Pues es lo que ves, un concurso de cortos que puede que me presente A lo mejor te presentas y una polla, nos presentamos todos y con el dinero del premio nos pegamos un homenaje En este grupo el único problema que hay se llama Pepe Lo que yo digo en este grupo va a mis ahí puto